no son los tópicos de interés resaltar que las quejas continúan por la basura en San Francisco de Macorís la recogida de basura la problemática de la recogida de basura se ha magnificado, continúan las quejas continúan los problemas en diversas comunidades la gente se sigue quejando varias personas nos han llamado en estos últimos días, hoy recibimos tres llamadas de gente que se queja de que en su comunidad no recogen la basura entonces, si a usted en su comunidad no le recogen la basura, llámenos a los teléfonos que están en pantalla para hacer la queja al 829-366-5536 o al 849-356-0101 llámenos o envíenos textos para nosotros quejarnos y resaltar si en su comunidad no están recogiendo la basura llámenos y quejes es la única forma de poder deligenciar que recojan su basura que vayan a recoger los desechos sólidos amigas y amigos quejese y diga lo que sientan diga si en su sector, en su barrio, en su comunidad no están recogiendo la basura es lo que tiene que ser bueno, vamos de inmediato a la actualidad vamos a la actualidad ha salido una encuesta ha salido una encuesta que posiciona al jefe de estado al presidente Luis Abinader en un muy buen sitial en un muy buen sitial amigas y amigos esta encuesta dice que el presidente Luis Abinader es considerado el mejor administrador del estado en los últimos 25 años escúchese bien que el presidente Luis Abinader es considerado el mejor administrador del estado en los últimos 25 años el gobierno la encabeza el presidente Luis Abinader es considerado como la mejor administración del estado en los últimos 25 años seguido del expresidente Leonel Fernández segundo la encuesta Centro los encuestadores del centro económico del ciudad preguntaron a los ciudadanos cuáles o cuáles gobiernos han sido mejores recibiendo la actual gestión gubernamental que hasta ahora lleva 10 meses el 44% de las opiniones favorables en segundo lugar se encuentran los gobiernos encabezados por el presidente del partido de la fuerza del pueblo el doctor Leonel Fernández repetimos el doctor Leonel Fernández 96-2000 2004-2008 2008-2002 con un 18.6% de las opiniones muy cerca se encuentra el expresidente Daniel Medina con el 15.1% de las personas que considera que su periodo de gobierno 2002-2020 fueron los mejores hasta la fecha amigas y amigos esa es la valoración de esa encuesta el presidente Luis Abinader apenas tiene ocho meses el presidente Luis Abinader apenas tiene ocho meses de gestión en agosto estará cumpliendo sus primeros años de gestión gubernamental y yo les pregunto a ustedes ¿ustedes están de acuerdo con esta valoración? en los últimos 25 años podemos decir nosotros que el presidente Luis Abinader es el mejor presidente que ha tenido del país cuando ni siquiera ha cumplido un año tiene apenas casi nueve meses de gestión lo valoran mejor que los gobiernos del presidente Daniel Medina y mejor que los gobiernos del expresidente Fernández ¿están ustedes de acuerdo con sus ejecutores gubernamentales? ¿con el manejo de la economía? ¿con los trabajos que se han hecho hasta este momento? ¿con las iniciativas que ha emprendido el presidente? bueno yo de manera particular creo yo creo que hay que darle un poco de tiempo es lo que yo entiendo yo creo que hay que dar un poco de tiempo es lo que yo entiendo amigas y amigos creo que estamos avanzando en el tiempo creo que falta mucho yo creo que es una exageración yo creo que es una exageración amigas y amigos televidentes porque el presidente Luis Abinader el presidente Luis Abinader abinader apenas apenas tiene ocho meses de gestión gubernamental ocho meses de gestión gubernamental y yo creo que hay que darle tiempo es lo que yo entiendo hay que darle tiempo pero ustedes están de acuerdo con esta evaluación ustedes están de acuerdo con esta apreciación de que el presidente Luis Abinader es el mejor presidente en los últimos 25 años que ha tenido el país yo creo que es demasiado yo creo que al presidente hay que darle tiempo yo entiendo que sí que al presidente hay que darle tiempo al presidente Luis Abinader estamos exagerando un poquito y nos estamos adelantando a los acontecimientos ahora bien ustedes están de acuerdo con esta apreciación ustedes entienden que esto es cierto ustedes tendrán su valoración al respecto en tal sentido amigas y amigos bueno vamos a cambiar radicalmente de tema todos sabemos el gran desorden el gran desaguisado el gran problema que se vivió en la cárcel pública en San Francisco de Macorís un ello sin precedentes una situación que tocó los extremos algo sin parangón porque hablamos inicialmente de un botín de un amotinamiento por parte de los reclusos y después de los audios que se filtraron a las redes sociales se pudo confirmar que se trató de un vulgar y burdo atraco un vulgar y burdo atraco amigas y amigos un robo a una persona que estaba fumiendo como prestamista esta situación está mal por todos los lados primero por la forma como se materializaron los hechos armas de fuego dos pistolas en una cárcel algo nunca visto en el país y el hecho de que una persona estaba fumiendo como prestamista como prestamista dentro de la cárcel tenía un negocio y la pregunta sería cómo una persona era prestamista en la cárcel y la segunda pregunta es cómo pueden entrar armas armas de fuego a una cárcel si se entraban armas de fuego es decir que ahí se entraba de todo ahí se hacía de todo amigas y amigos ahí se hacía de todo en esa cárcel al día de hoy no hay nadie cancelado no hay nadie sustituido no hay nadie trasladado y la situación sigue normal porque no hay quejas en tal sentido no hay problemáticas en tal sentido es como si nada hubiese pasado el senador de esta provincia de Duarte Franklin Romero dice que lamenta la situación presentada en la fortaleza de acá de San Francisco de Macorís Franklin no es lamentar la situación es cancelar como perros a todos a todos los actores no solamente trasladar a los reclusos a los privados de libertad también trasladar y cancelar al corresponsal a los trabajadores a todo el equipo de trabajo de la cárcel de eso es que se trata no se trata de lamentar la situación de la cárcel